Pita Pompey comienza a rodar el fútbol en la Malfitán y ya El cambio de luz, pelotazo que va sobre Peralta y golpe de cabeza de Cubero Allí la va a tomar Jonás Gutiérrez Maneja el Biblico metiendo el pelotazo para Castromán, mirá que rápido Castromán Ahí pide el Rolly por el medio, llega Castromán, tira centro ¡Oh! ¡Viene Bravo, viene Bravo, viene Bravo! ¡Oh! ¡Penal! ¡Penal para Vélez! ¡Penal para Vélez! En los primeros 20 segundos del partido Penal de Caranta, Bravo, penal para Vélez Es rápida la salida de Vélez por afuera, otra vez la corrida de Castromán Buscando a Zárate, le queda larga al centro atacante, pero va a aparecer Bravo Lo tocan abajo, la mano de Caranta Cae sobre el pie de Bravo después que el hombre de Vélez toca la pelota Veamos, allí está, allí lo toca, hay falta dentro del área Hay penal para Vélez Tiene la orden Pompey, va a ir Castromán, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez, puntero! A los dos minutos del primer tiempo, Castromán de penal El es el 1, Instituto de Córdoba, 0 Castro juega para Raimonda, lo tocan a Raimonda, foul Tiro libre Para Instituto Rápido lo hace Lucha Bilita, aunque menos centímetros de más Rápido la pelota fue para Peralta, allí se que alquile la corrida Tiro centro, buen centro ¡Gol! ¡Gol! Instituto Arrieta A los cinco minutos y medio, con un cabezazo lo manda al fondo Empató Instituto El es Arfiel 1, Instituto 1 Y si no había pasado nada cuando llegó el gol de Vélez Ahora hay que decir lo mismo, porque se terminan de acomodar Porque le están tomando la temperatura al juego Pero hay una avivada de looks impresionante Él pone rápidamente en juego la pelota Habilitando un hombre que llega por afuera Y que sortea la doble marca que tiene Vélez La de Jonás Gutiérrez y la de Cubero Para meter un centro perfecto Un pase a la cabeza de Arrieta Y el juego en Liniers ahora está 1 a 1 Entra el tiro libre para Instituto Moreira ha ido a buscar por arriba En el rebote está Raimonda Cuidado con Raimonda en el rebote Viene el centro La pelota va, el rebote le queda los cambios ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! Que da vuelta el partido a los 30 minutos y medio Vélez 1 Instituto de Córdoba 2 Yosemir Lujambio Había armado parejas el equipo de Russo Pero se desprendió de la misma Yosemir Lujambio Y vuelve a convertir Como frente a boca Para poner Instituto ahora Y generar sorpresa en Liniers 2 a 1 arriba Gará el saque de costado San Chirico La pide Raimonda La pelota va para él Ahí está Santiago Buscará llegar hasta el fondo Bien Raimonda Vendrá al centro ¡Buen centro al área! Así para Lujambio que no llega La corre Peralta Se abrió demasiado ahora Peralta que quiere meterlo otra vez Prefiere tocar para Clemen Clemen al arco ¡Gol! 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 ¡Instituto Clemens! A los 37 minutos y medio La colgó el nano Clemens Instituto 3 Vélez Arpial 1 Aunque usted no lo crea Le queda Clemens Mal acomodado Vélez ¿Qué vamos a andar diciendo Si es un golazo Del nano que le pega como viene Observando la posición del arquero Estaba adelantado César La pone como Maradona Gana la gloria ahora en Liniers 0-3 a 1 Tiene Vélez para buscar el gol del descuento Ahí viene el centro Pelota corta A ver Viene el remate ¡Gol! 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 ¡Vélez! ¡Dumge de gol! ¡Gol! Marca el descuento en el momento justo Pelestos Instituto 3 A partir de una jugada por derecha Como ensayó durante todo El segundo tiempo el equipo de Russo Encuentra una pelota quieta Se trabajó en la semana Se ejecutó en el partido Distraemos por el medio Algunos creerán que va a ir por arriba La tocamos Para el que llega libre El que lleva libre es Gracián Que como le hizo un gol a Argentinos Ahora le hace un instituto